Esta es la fama en un minuto, Jorge Ecahuachi regresa al ring, sorprende con tremendos brazos y pectorales y un rostro irreconocible, aunque se ve muy guapo. Y aquí están las voces de Lenny de la Rosa y Lidia Brito mandándose mensajes de amor y de encuentros sexuales. Qué rico, me acuerdo de ti dormidita así, acurrucadita así como te dejé de aquella noche, y no manches, estoy loco por verte, te mando un besote. Buenos días, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Hoy me desperté y había un madre en esa cama y parecía un cuarto de un asesino. Me asesinaste, Lenny de la Rosa. Sin embargo, Lidia Brito dice que no anda con Lenny de la Rosa y que le han inventado hasta lo que no. Escúchala aquí. Bueno, me han inventado hasta lo que no, que me iba a morir por una bacteria, bueno, ya me he muerto 50 veces, que me inyecte cemento, que he tenido romance con mis protagonistas de novela. A los dos les mando muchísimos besos porque están muy, muy guapos. Que he tenido supuestos impugnimientos de contrato. Y ahora, bueno, lo último es que mando mensajes muy subidos de tono y fotos muy, muy sexys. ¡Oh, por Dios! Todo esto son inventos de una misma revista porque es muy fácil editar audios, editar fotos totalmente falsos. Y ahora sí, para terminar, pues agárrense y tomen nota porque ahí les va mi exclusiva. Pero no se la puede encontrar a nadie porque es mi gran secreto. Yo quisiera algún día, no muy lejano, encontrar a un muy buen hombre con el cual pueda tener muchísimos, muchísimos hijos y en algún momento poder casarme. Gracias a todos ustedes porque siempre están ahí, porque me acompañan en cada minuto de mi vida. Les mando muchísimos besos y los amo. África Zavala dice que no le importa que la relacionen con Eduardo Yañez. Se asegura estar soltera, pero quiere formar una familia y tener hijos. Siempre pasa, ¿no? Siempre dicen cosas, siempre tienen que hablar. Yo sé cuál es mi vida, la gente que le guste mi trabajo, pues yo estoy para eso, para nada más demostrar mi trabajo. Lo demás, que digan lo que quieran, no pasa nada. He visto cómo es tener hijos, ¿no? Y sí es bien padre y sí me ha gustado, es una experiencia muy diferente. No, todavía un ratito, me voy a esperar un ratito, pero sí, sí quiero. No, pero no en este momento, creo que me faltan muchas cosas por hacer. Tener un hijo ya es una responsabilidad muy grande. Lupillo Rivera publica corrido dedicado a la fuga del Chapo. La noticia está caliente, pero ya no me sorprendo. Para capturar al Chapo fue un escándalo que hicieron. Bien peinado y por el baño se salió el señor de nuevo. Pati Navidad tiró la toalla, pero esto fue literal. Curiosa, sin embargo, se les defiende y dice, se les olvida que vienen de una mujer. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.